Rodrigo Tapa Que es tan grande este amor que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado No me des más amor, que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más aquí Yo te estoy de viento Pero con esto ya basta, déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, todo mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, todo mi corazón Siento que ya no puedes confiarme Controlar tus sentimientos Y me da pena que no te des cuenta Que me alcanzó Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, todo mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, todo mi corazón Oh, 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 oh ¡Suscríbete! Dame un besito, aunque no necesito Y verás que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Ella me miró y la miré Justo cuando su amiga se fue Pude ver al universo cumpliendo lo que un día soñé Le dije un montón la timidez Y parece que ella también Y después un bailecito Yo le pedía lo y lo despacito Dame un besito, aunque no necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Dame un besito, aunque no necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Te soy honesto Hace tiempo que yo esperaba eso Perdona vida si hoy te molesto Pero sé que esto no es casualidad Y no soy modesto Pero sé que no soy como el resto Y sin pretexto Contigo me veo bailando de viejo Ella me miró y la miré Justo cuando su amiga se fue Pude ver al universo Cumpliendo lo que un día soñé Dejé un amor la timidez Y parece que ella también Y después un bailecito Yo le pedía lo y lo despacito Dame un besito que Lo necesito y ya sé Que es un poco apresurado Pero ya no he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Dame un besito que lo necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya no he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Y no la soltaré jamás Cuando la ves tomada Y no la soltaré jamás No, amor, dame 5 minutos ¿Cómo que no llego? Que llego ¿Cómo voy a hacer para llegar en 5 minutos? Llego Ahí voy, chao No sé por qué viniste a buscarme a mí Si hace tiempo que ya te perdí Y justo ahora te estaba olvidando No sé con tantos errores que cometí ¿Con qué sentido te apiadaste en mí? Estoy dudando de que me perdones ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo porque no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue, ven explícame porque no entendí Después de todo lo que te mentí Porque ahora no llegaste tarde Decime si viniste a buscarme O qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? Decime si viniste a buscarme O qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? Rodrigo Tapari ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo porque no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue, ven explícame porque no entendí Después de todo lo que te mentí ¿Por qué ahora no llegaste tarde? Decime si viniste a buscarme O qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme Si acaso viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? Decime si viniste a buscarme ¿A qué me tenés? Decime si viniste a buscarme O qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? ¿Y para qué sufrir todo este tiempo? ¿Y para qué sufrir todo este tiempo? Amor, será mentira Todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mí Perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué sufrir todo este tiempo al amor? Si era mentira, toda mentira ¿Y para qué llorar todo este río y mar? Si era mentira, todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mí Perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué sufrir todo este tiempo al amor? Si era mentira, toda mentira ¿Y para qué llorar todo este río y mar? Si era mentira, toda mentira ¿Y para qué sufrir todo este tiempo al amor? Si era mentira, todo mentira ¿Y para qué llorar todo este río y mar? Si era mentira, todo mentira ¿Y para qué llorar todo este río y mar? Si era mentira, todo mentira ¿Y para qué llorar todo este río y mar? ¿Y para qué llorar todo este río y mar? Si era mentira, todo mentira ¿Y para qué llorar todo este río y mar? ¿Y para qué llorar todo este río y mar? ¿Y para qué llorar todo este río y mar? Que linda que te ves al otro lado del sofá Tan linda que yo te quiero besar Si me sigas siendo honesto yo te debo confesar Que tu refleja es perfecta en ese lugar Y aunque tú siempre vas a ser prisa, yo nunca olvido tu sonrisa Cuando tú estás mi piel se eriza Al verte dormida yo muero de amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón, ni miedo que valga si existe pasión Al verte dormida yo muero de amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón, yo quiero ser tu despertador Y mira que yo le pedí a Diosito, pa' que me mandara un angelito Pero nunca imaginé que mandaría más bonito Y aunque tú siempre vas a ser prisa, yo nunca olvido tu sonrisa Cuando tú estás mi piel se eriza Al verte dormida yo muero de amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón, ni miedo que valga si existe pasión Al verte dormida yo muero de amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón, yo quiero ser tu despertador No hay guerra perdida si va el corazón, yo quiero ser tu amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor Es tan grande ese amor que nunca ve en mi pecho No hay guerra perdida si va el corazón, yo quiero ser tu amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón, yo quiero ser tu amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón, yo quiero ser tu amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón, yo quiero ser tu amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón, yo quiero ser tu amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor Siento que ya no puedes controlar tus sentimientos y me da pena que no te des cuenta que me alcanzó Demasiado para mí es este amor en esta vida porque llena de alegría todito mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida porque llena de alegría todito mi corazón Demasiado para mí Demasiado para mí es este amor en esta vida porque llena de alegría todito mi corazón Todo en este amor en esta vida porque llena de alegría todito mi corazón Todo en este amor en esta vida porque llena de alegría todito mi corazón Dame un besito que lo necesito Y verás que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Ella me miró y la miré Justo cuando su amiga se fue Pude ver al universo cumpliendo lo que un día soñé Lejé un lato la timidez Y parece que ella también Y después un bailecito Yo le pedía lo y lo despacito Dame un besito que lo necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Dame un besito que lo necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Te soy honesto Hace tiempo que yo esperaba esto Perdona vida si hoy te molesto Pero sé que esto no es casualidad Y no soy modesto Pero sé que no soy como el resto Y siempre te he hecho Contigo me veo bailando de viejo Ella me miró y la miré Justo cuando su amiga se fue Pude ver al universo Cumpliendo lo que un día soñé Dejé un lato la timidez Y parece que ella también Y después un bailecito Yo le pedí a lo hilo despacito Dame un besito que Lo necesito y ya sé Que es un poco apresurado Pero ya no he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Dame un besito y verás Lo necesito y ya sé Que es un poco apresurado Pero ya no he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Cuando no te arrepentirás Cuando no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás No amor Dame cinco mil... ¿Cómo que no llego? Que llego Que como voy a hacer Para llegar en cinco minutos Llego Ahí voy, chao No sé Por qué viniste a buscarme a mí Si hace tiempo que ya te perdí Y justo ahora te estaba olvidando No sé Con tantos errores que cometí Con qué sentido te apiadaste en mí Estoy dudando de que me perdones ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo, por qué no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue Ven, explícame por qué no entendí Después de todo lo que te mentí ¿Por qué ahora no llegaste tarde? Decime si viniste a buscarme O qué es lo que quieres Si acaso viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? Decime si viniste a buscarme ¿O qué es lo que quieres? Si acaso viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo, por qué no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue Ven, explícame por qué no entendí Después de todo lo que te mentí ¿Por qué ahora no llegaste tarde? Decime si viniste a buscarme O qué es lo que quieres Si acaso viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? Decime si viniste a buscarme ¿O qué es lo que quieres? Si acaso viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? Decime si viniste a buscarme ¿Qué es lo que quieres? Si acaso viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? Decime si viniste a buscarme ¿O qué es lo que quieres? Si acaso viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? Y para qué sufrir todo este tiempo, amor, si era mentira, todo mentira Tenía miedo que me abandonaras, después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mí, perdón, lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado, que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo, amor, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Más después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mí, perdón, lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado, que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo, amor, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira Tu bestia Tu bestia Tu bestia Tu bestia Y aunque tu siempre vas de brisa Yo nunca olvido tu sonrisa Cuando tu estas mi piel seriza Al verte dormida yo muero de amor Mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón Ni miedo que valga si existe pasión Al verte dormida yo muero de amor Mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón Yo quiero ser tu despertador Mira que yo le pedí al besito Pa' que me mandara un angelito Pero nunca imaginé que mandaría más bonito Y aunque tu siempre vas de brisa Yo nunca olvido tu sonrisa Cuando tu estas mi piel seriza No hay guerra perdida si va el corazón No hay guerra perdida si va el corazón Ni miedo que valga si existe pasión Al verte dormida yo muero de amor Mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón No hay guerra perdida si va el corazón Yo quiero ser tu despertador Gracias por ver el video. 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 Sabía que se había terminado y sin embargo no quería saberlo. Y para qué sufrir todo este tiempo amor, si era mentira, todo mentira. Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira. Tenía miedo que me abandonaras después de haber sufrido tanto daño. Temía que también utilizaras de mí, perdón lo que te convenía, tenía tanto llanto aquí guardado. Y estaba ahogándome con los recuerdos, sabía que se había terminado y sin embargo no quería saberlo. Y para qué sufrir todo este tiempo amor, si era mentira, todo mentira. Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira. Todo mentira, todo mentira. Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira. Y para qué llorar todo este río y mar. Y para qué llorar todo este río y mar.